Muchos la consideran la banda sonora de Madrid, madrileña de nacimiento. Olga Ramos es hija de grandes artistas. Ella es la cupletista por excelencia o cupletóloga, como ella misma se define. En su casa guarda un auténtico tesoro, la historia del cuplet o lo que es lo mismo, la historia de Madrid. Bueno, voy a desear ya. Olga María Ramos nos recibe en su casa en un día especial. Celebra cumpleaños, pero además nos recuerda que es ya la tercera Navidad que derrocha saber y arte en el Teatro Prosperidad. Del cuplet a la revista, el sonido de Madrid. Aunque nació en Francia este género, sin embargo el cuplet tiene en sus argumentos, por ejemplo, la violetera. Como aves precursoras de primavera, en Madrid aparecen las violeteras. La cantidad de argumentos relacionados con Madrid. La banda sonora de Madrid, así la llaman y así se reconoce esta cupletista y cupletóloga, digna heredera de su madre, Olga Ramos. Yo he estado al lado de una grande, viendo la noche a noche, noche a noche, empapándome de su arte y de su escuela. Porque Olga Ramos se reinventó el cuplet. El móvil es un invento muy útil y extraordinario, pero es el mayor tormento, mi vida, delante de un escenario. Sentimiento, emoción, picardía, ingenio, el arte de contar sin decir. Tengo un jardín en mi casa, que es la mar de Rebonito, no tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. En su casa atesora con orgullo cientos de objetos, recuerdos, premios, trofeos, la historia del cuplet. Mantones de manil abordados, llegados de China, el más antiguo, este isabelino, auténticas joyas de seda. Decía Olga y yo también, con un mantón sobre mis hombros me creo la reina del mundo. Yo no quiero visones, prefiero mantones. Vitrinas repletas de recuerdos, de historia, de olgas en miniatura. Y fotos. Se la llevamos a mi madre cuando estaba ya casi a punto de morir. Y lo que dijo cuando la vio fue, eso es amor. De él, su padre, el cipri, Olga aprendió el arte de componer y de ambos, el amor por un género. Olga Ramos se convirtió en madrina de los puestos de la Plaza Mayor y le dedicaron un villancico. Es bonita tradición, que nunca debe faltar. Y se convirtió en tradición. Ven a la Plaza Mayor, al llegar la Navidad. Ven a la Plaza Mayor, al llegar la Navidad. Todo un mundo de ilusión, allí podrás encontrar. Ven a la Plaza Mayor, con los niños a pasear.